ROBLOCK Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Natalia de Chito Codor Y estás viendo Kenro Vlog Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Kenro, bienvenidos a un nuevo video Como ya sabrán, eh Regrese a mi casa en Lima, Perú Ya hace unos días, de hecho hace dos días Estuve todo un mes en México Todo un fin de semana en Argentina, la pasé increíble Muchísimas gracias a todas las personas de México A todas las personas de Mendoza, al evento que fui Al K-Fest, si estuviste ahí Muchísimas gracias, yo la verdad la pasé increíble Pero ya era hora de volver a mi casa La verdad que ya encima ya me quedé sin dinero Pero no se preocupen porque voy a volver Muchachos, en México igual tengo muchos Planes, tengo que volver sí o sí, así que Pues no me extrañen mucho, pero para eso Necesito money, money, money La manera más hermosa de llegar a tu casa, mejor dicho A tu cuarto, es que te reciban Con esto, ¿qué cosa es eso Kenro? Pues esos son órdenes online Que me llegaron ya cuando yo estaba en México Y son varias así que ya quiero verlo, esto va a ser Unboxing, miren todo lo que tenemos Por aquí, una cajota, otra cajota Una bolsota, no sé cuándo vayan a ver este video Porque todavía tengo dos videos por subir Bienvenidos a mi cama muchachas Esperen que traigo la caja Uy, casi me desplasté mi switch Switch, switch, fish Algún día les haré el room tour Comenten si quieren que les haga el room tour La verdad no se pierden de mucho Pero muchas personas querían ver mi cuarto Algún día lo verán Ok, comenzamos Esta caja me llegó nada más y nada menos que de Corea Hay unas cosas de China, pero la mayoría son de Corea No sé por qué digo Corea Uy, ya la quiero abrir Más o menos yo sé lo que pedí Entonces ya sé más o menos lo que me llegó Vamos a comenzar con este Que es uno de los más chiquitos Verán, no está chiquito No sé por qué dije eso Pero está plano A eso me refería Pues sí, sí, comenzamos Lo siento, disculpen la emoción Es que no tenía ni idea Me había olvidado que había pedido esto muchachos Vamos a ir adivinando lo que voy abriendo Ya si comentan bien Se ganan un corazoncito ¿Listos? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Miren! Es una uchiwa de Chaco Wow, me viene un poco doblada Pesa lo que te arriesga si lo pides por internet Ahora que hace bastante frío está bueno Miren, me viene súper bien envuelto ¿Por qué? ¿Para qué? Si igual me vino así todo doblado Hola ¿Lo adivinaron? ¿No lo adivinaron? ¡Siguiente regalo! ¿Regalo? ¿Por qué digo regalo? Si yo lo compré Primero vamos a comenzar con los chiquitos Uy, se cayó uno Más o menos también ya sé lo que son Vamos a ver si es verdad que me llegaron Sí, son esos Me pedí varios de estos ¿Listos? ¿Ya saben lo que es? Haz su apuesta En 3, 2, 1 ¡Tarán! Son aretes Son piercings Miren esto La calaca Ah, y les conté En México cuando estaban las estacas en Morelos No sé si vieron ese video Que me bañé en un río Se me infectó el piercing de aquí Y eso que ya lo tengo por más de medio año Todavía no me secuestra Y se me infectó Se me puso rojo Me salió ese pus Y pues me tuve que quitar el piercing Y a la hora que me lo quise volver a poner Pues ya se había cerrado Y por eso es que tengo El que está acá abajito Estaba acá arriba Yo no lo tengo acá Entonces ya no tengo un huequito más Eso suena raro Miren cómo son estos Me encantan No sé si lo puedan ver bien Pero bueno, ahí está ¡Wow! ¿Esto qué es? Esto sí parece un arete de señora Miren, es enorme Es enorme Y este de acá sí está demasiado cool También es gigante ¡Palazo, da! ¡Miren esto! No sé cuándo me voy a poner esto Porque debe ser bien incómodo Pues dormir Y estar todo el día con esto ¡Qué belleza! Se están preguntando dónde los compro Porque siempre me pregunto ¿Dónde compras tus álbumes? ¿Dónde compras tus cosas? Todo muchachos es por eBay La mayoría Hay unas cosas que lo compro por Gmarket Otro por Amazon O cosas así ¡Oh! ¿Vieron eso? Espera, ¿qué es? ¿Qué es esto? Yo pedí esto Bueno, a ver si lo puede estar ¡Oh! ¿Qué? ¿Y en qué momento? ¡Ah, miren! Dice GIF Es un regalo Y miren ¡Tararán! Es una fotocard de Taehyun Que está muy bonita ¡Wow! Esta fotocard está muy bonita Parece original Tenemos una bolsita más chiquita En la casa Sí, no estoy seguro Que cosa sea ¡Oh! ¡Ok! Ya lo vi ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Mira! Son las muñequitas de cacao Ustedes saben que a mí me encanta Ryan, ¿cierto? ¡Miren! ¡Naná! Tengo un muñequito allá también Un peluche De Ryan ¿Lo adivinaron? ¡Uy! A ver, comenzamos con este de aquí Tengo un gran presentimiento De que sea lo que es ¿What? Ok, no, no es lo que pedí ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¿Qué? ¿Listas? Son poleras O casacas O chamarras O como les digan Chompas No sé ¡Wow! La calidad está muy buena ¡Ah, sí! Me encanta ¡Tararán! Miren la parte de atrás A ver, Armies por ahí Un miembro de BTS Utilizó esta casaca Quien comenta quién La usó Se ganó un corazón Soy talla 2X O bueno, me gusta la talla 2XL De China o Corea Y aparte, muchachos Hay otro más ¿Están listos para fanguerlear conmigo? ¡Tarán! Es otra chamarras Miren qué tiene ahí No es hermoso Es Tata, muchachos ¡Es Tata! De los BT21 Y atrás está Tata con Bang ¡Tarán! Miren Y en la casa Sí me sobrepasé De los Este sí fue 4XL ¡4DXL! ¿Por qué pedí 4DXL? Este sí me va a quedar Pero como una pijama Coño ¿Quieren que sortee este de aquí? De repente quieren vestir a su papá De BT21 Pues esto es su oportunidad Enorme Mira cómo me queda Está así Lo que está ahí es de BTS Y son cuatro cosas Ya saben más o menos a lo que me refiero Por favor Tienes que ser Lo que pienso que eres Por favor En la casa sí pagué bastante Porque aparte que habían pocos Estaba caro ¡Oh sí es! ¡Ah sí! Ustedes saben que a mí me gusta la marca Puma ¿Cierto? Y pues desde que anunciaron Puma BTS O sea no saben lo loco que estaba Y ahora Señoras y señores Algo que no hay aquí en el Perú Ni en Latinoamérica Y solo lo puedes conseguir online Tan 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 Yo sé que estaba empezando a quedar las zapatillas Pero no Hay más mercancía de BTS Puma Y... ¡Miren esto! ¡Tarán! Y esto es obviamente original Viene directamente de Puma Korea Miren esto Miren esto muchachos Me queda perfecto Y acá dice Puma Estoy muy contento de mi compra Los últimos regalos que están aquí Sigo diciendo regalos No son regalos Yo creo que esta es la única cosa Que sí van a saber Que cosa era Como lo están viendo Es medio oscuro Sí señores Nada más Y nada Ya me canse ¡Oh! Les mentí No son cuatro cosas Me llegó con una más ¡Tarán! ¡Na na 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 na! Los álbumes de BTS Tears Por fin los tengo Si me habrán llegado las versiones correctas ¿Cierto? No mames También me pedí, aproveché En comprarme el álbum que no tenía De NCT 127 Ustedes saben que después de BTS Pues NCT H ni nada de mi grupo favorito Tengo todas las demás menos este, así que Ahora la tengan, vamos a abrir primero este de aquí Muchachos, no sé dónde van a caber Tantas poleras En el closet que está ahí atrás Ya no cabe nada Firetruck ¿Se acuerdan cuando NCT 127 debutó con Firetruck? Acá está la photocard No la he visto, me tiene que tocar Theon, Mark, Winwin Una de esas tres, porque de Hechen yo tengo dos Porque de Utah yo tengo uno Y sí, o de Jehyeon también puede ser Todos me gustan, así que no importa, vamos a ver Tres, dos, uno ¿Quién es? ¿Winwin? ¿Winwin? ¡Sí, es Winwin! ¡Yeah! ¡Winwin! Esperen que la luz Está pésima Winwin fue mi primer bias de NCT Ahora ya no es mi primer, o sea, ahorita ya no Mi bias, ahorita no tengo bias Porque pues Ninguna NCTzenka se respeta hasta ahora Tiene bias Así que está muy bueno que me toque en el primer álbum ¡Cheers! Tiene el Firetruck ¿Qué falta? ¡Ah! ¿Falta esto? Así de casualidad Preparados para el desmadre Cuatro álbumes de BTS Ustedes ya saben cómo se pone esto Ustedes saben que tengo Photocard de todos los miembros Menos Si saben de quién, ¿cierto? De Gran Hobi J-Ho Tengo cuatro oportunidades de que me toque uno ¡Cámeneshamash! Ok, acá afuera están las notas Como lo vieron en los álbumes pasados El CD Y ahora ¿Qué es esto? ¡Coño de la madre! ¿Qué es esto? ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? No funciona ¿Qué tengo que hacer? Está pegado ¿Qué hago? ¡Niugo, ñiugo, ñiugo! La photocard Creo que está por... ¡Aca! No me gusta hacer esto para ver si me encanta hacerlo Es que es mucho, mucho, mucha presión Muchos nervios Dos Uno ¡Chuka! 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 Me encanta la photocard O sea, miren, miren O sea, el fondo está demasiado bonito Y pues es Shungi No sé si lo puedan ver ahí Muy bien Se le ve muy diferente en esta foto No sé Tiene algo raro Lo moquillaron diferente A todas las Shungi ¡Vayash! ¡Oh! ¿Qué es esto? B-Hit Membership Survey Segundo álbum, muchachos ¿Será posible que me toque un J-Hope? ¿En la que también vendrá esa cosa rara de plástico? ¡Oh, sí! ¡What the fuck! ¡Viene otro igualito! Usted dígame si hay diferentes versiones, por favor A mí me ha tocado dos iguales hasta ahora Tenemos... ¡What! No puede ser No puede ser ¿Qué? ¿Qué? Me vinieron tres de estas... ¡Tres de estas cosas! No me digas que se han traspapelado y no me han dado la photocard No, 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 no Es que no hay No hay Acá está Sigamos Dos Uno ¿Quién es? ¡No! ¡Cómo! ¡Miren lo pasivo que se ve Shungi aquí esta foto! ¡Tocó dos veces Shungi! No puede ser No puede ser Bueno, tenemos dos Shungis Es el destino Y pues le mostraría la verdad todas las fotos Pero aparte que yo ya las he visto miles de veces en internet Ustedes también ya las deben haber visto miles de veces por internet Ok, ahorita todas las Shungas bias deben estar odiándome mal Hay muchas personas que no tienen un Shuga Yo ya tengo dos ¿Cómo la ves? Ahora sí voy a decir que está yendo mal si me toca otra vez Shuga, ¿ok? Amo a Shuga, ¿ok? ¡Amo a Shungi! Es que amo a todos Es que no hay pérdida con BTS Pero yo me estaría tocando tres veces Y si me toca una repetida Felizmente que esa no fue repetida Es el mismo dentro de todos Esta acá Lista Uno ¿Quién es? ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy, me matas! ¡Mírenlo! ¡Jimmy! ¡Chu-chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu-chu! ¡Chin-chin! ¡No puede ser! ¡No me va a tocar Shungi! ¡Jimmy, por qué eres así? ¿Por qué eres tan guapo? Mírenlo de nuevo Ya no Es mío Un álbum más, se me salen los gallos Me voy a enojar mucho con el miembro que sale aquí Si no es RM o J-Hope Porque J-Hope me falta Y RM es mi bias Vamos a ver si con esta actitud Me funciona Tenemos aquí la pizquita del photocard ¿En serio? ¡Big Hit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡No! No me lo van a creer ¡No puede ser! ¡Tres Yungi! ¡Me tocó tres Yungi! Es que no, Yungi ahora va a ser mi maldición, coño Lo amo con todo mi ser ¡Me encanta! ¡Pero tengo tres de él! ¡Y no tengo J-Hope! Miren, son siete miembros, ¿ok? Son cuatro álbumes ¡Cuatro álbumes con siete miembros! ¡Me tocó tres versiones del mismo miembro! ¡En cuatro álbumes! ¿Saben las posibilidades que hay eso? Y todas, ni siquiera Alguien que me quiera cambiar su photocard De Tears de Sugar por uno de J-Hope ¡Algún día voy a tenerte J-Hope! ¡Algún día! Sacamos todos los posters ¡Las cuatro versiones de posters! Ustedes me dicen cuál es su favorita Esta, la que están todos como que en jeans En Demi Jimmy mostrando carne, obviamente La versión pasiva Tenemos en lo personal Una de mis favoritas Esta de aquí Que es como que un poquito Como que más Pues no sé cómo se dice Como que están mirando al horizonte Y todos Y esta que también es una de mis favoritas Está pues en blanco y negro Todos los miembros de BTS Lo que no me gusta de hacer unboxings Es que lo... Ah, miren Hola, ahí está Susi Es que de ahí tengo que ordenar todo O sea Son muchas cosas Para el próximo comeback me va a tocar J-Hope Estoy seguro Bueno, muchachos Esto fue todo Yo soy Kenro Yo soy J-K Y ya nos despedimos ¡Chau!